Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. El secuestro, la tortura y el asesinato. Las autoridades ofrecen una recompensa de cien mil dólares. Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. AIR News, al aire. Conexión Mundial Informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Martes treinta de junio. Soy Estela Sellago y desde la Alianza Internacional de Radio, les presentamos la síntesis informativa de lo que acontece en el mundo. Me acompaña, junto a un grandioso equipo de periodistas y amigos, mi estimado colega Darío Tebai. Darío, llegamos al ciento veinte de marzo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien Estela. Te voy a agregar dos días más. Ciento veintidós de marzo. Una locura total. Para algunos, un escenario impensable en algún otro momento de la historia o del dos mil diecinueve o a principios de dos mil veinte. El mundo fue dado vuelta como una media y lo están tratando de reconstruir de a poco. Economías regionales, ministerios de salud de todos los países, políticos, ciudadanos, todos trabajando con un solo objetivo. Salir de esta pandemia lo mejor parados posible. Comenzamos con la información. Bienvenidos a Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Suspendieron la asunción del nuevo ministro de Educación de Brasil por irregularidades en su currículum y Bolsonaro ya estudia nuevos candidatos. Fuentes cercanas al presidente aseguraron que van a revisar la información que aparece en el currículum de Carlos Alberto de Cotelli, luego de que dos universidades, una de Argentina y otra de Alemania, negaran que había obtenido títulos en esas casas de estudio. La ceremonia en que asumiría el cargo estaba prevista para hoy martes. Y nos informamos. Ahora, Conexión Mundial es Argentina. Aquí Argentina. San Martín es el distrito con más casos positivos de la primera sección electoral y el que mayor número proporcional de fallecidos por COVID-19 tiene de acuerdo a su población en todo el cono urbano. Vale recordar que San Martín fue el lugar donde se detectó el primer caso de COVID-19 en el territorio bonaerense de una mujer proveniente de Italia. El endurecimiento de la cuarentena llegará con la extensión del operativo Detectar que abarcará más barrios y sumará personal a los 1.500 agentes que recorrieron los principales focos de contagio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobierno porteño intentará aumentar la cantidad de test y el control en contacto estrechos. Hasta ahora son 27 los accesos a la Ciudad de Buenos Aires que han sido cerrados mediante el operativo Detectar. En el ámbito económico, versiones cruzadas sobre la nueva propuesta del ministro Guzmán a los acreedores alientan la suba de los bonos. Con una suba de tres centavos por dólar, en las conversaciones el gobierno podría cerrar con el Bonholder Group, el menor de los tres grupos de acreedores, y achicar las diferencias con el resto de los planteantes. El informe del Ministerio de Salud de la República Argentina con respecto al COVID-19 da la cifra de 62.268 contagiados en todo el territorio contra 20.134 recuperados. Soy Daniel Arias Villalba para Conexión Mundial desde Mar del Plata, Argentina. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Aquí Vancouver, Canadá. El nuevo modelo de proyección nacional sobre la pandemia de COVID-19 en Canadá muestra que los puntos críticos siguen siendo las provincias de Ontario y Quebec, y el porcentaje de personas más jóvenes que contraen este virus ha aumentado en proporción con una disminución en los pacientes mayores en el último mes. Entonces, funcionarios federales de salud están proyectando que a partir del 12 de julio, Canadá podría tener entre 103.940 y 108.130 casos positivos de COVID-19, y entre 8.545 y 8.865 muertes por esta enfermedad. Hasta la fecha, hay 103.918 casos confirmados de COVID-19 en el país, de los cuales el 64% se ha recuperado, mientras que el número de muertes es ya de 8.566. El modelo también muestra que, si bien ha habido una fuerte disminución en la transmisión de esta enfermedad entre los grupos de personas de mayor edad, ha habido un aumento relativo en los canadienses de 20 a 39 años que han contraído COVID-19 desde finales de mayo. Soy José Augusto Marín para Conexión Mundial desde Vancouver, Canadá. Conexión Mundial Aquí Ecuador, la ministra de Gobierno María Paula Romo descartó implementar una ley seca en Quito y ampliar el horario del toque de queda. Las prohibiciones son cada vez menos efectivas. ¿Qué es lo que prohíbe una ley seca? Vender alcohol. Vender alcohol no significa que las personas van a dejar de consumirlo. Lo señaló tras una reunión con su parte de salud, Juan Carlos Ceballos, y el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, en la que se analizó la situación del coronavirus en la capital. Quinteños quienes hemos realizado la prueba, hay cinco que tienen positivo. Es una tasa esperanzadora, es una tasa que podemos seguir acontorrando. El ciudadano tiene que evitar contagiarse, tiene que usar la mascarilla. Romo adujo que lo que se quiere es que la gente tenga más tiempo para hacer sus actividades, a que si no hay necesidad de salir de los domicilios, no se lo haga. Agregó que los problemas no significan que la gente va a dejar de consumir. En operativos interinstitucionales se halló a varios ciudadanos bebiendo en la vía pública. Mantener prohibiciones durante tres o cuatro días es una cosa. Mantener un control total de la venta de un producto que se vende en muchos lugares del país, en muchas tiendas, es otra historia. De su parte, Ceballos mencionó que hay 50 personas que están esperando ser transferidos a unidades de cuidados intensivos en hospitales en la capital. Estamos con las camas de las, tanto de hospitalización como las de unidades de cuidados intensivos, pero nadie se ha quedado afuera. Si usted compara la mortalidad de Quito en este periodo, compara con Guayaquil, por ejemplo, es siete u ocho veces menos el número de fallecidos. Nosotros no tenemos un problema de fallecimientos. Ayer lunes, al menos el 25% de los servidores públicos comenzaron la etapa de trabajo presencial, informó Sergio Casco para Conexión Mundial desde Ecuador. Caminante, se quedó sin camino, pero ahora puede llegar a la meta. Caminaba desde Ushuaia, en Argentina, hacia Alaska, en América del Norte, pero el coronavirus lo frenó en la frontera con Canadá. El argentino Martín Echegaray Davis, de 62 años, ya había caminado más de 22.500 kilómetros y estaba cerca de su objetivo, pero tuvo que detener su marcha. Sus últimos posteos en redes sociales incluyen fotos de rutas cubiertas de nieve, estados del tiempo que indican nevadas, heladas y temperaturas de hasta 29 grados bajo cero. Estuvo en febrero en Dakota del Norte, en los Estados Unidos. Llegó caminando desde la Bahía a la Pataya, en Tierra del Fuego, con más de 22.600 kilómetros recorridos, en dos años y medio. Su meta es unir las tres Américas y pronto lo va a poder conseguir, con el levantamiento de las restricciones que seguramente le van a permitir llegar hasta Alaska. Seguimos en Conexión Mundial y la continuidad informativa se establece desde España. Aquí España. Sanidad ha notificado este lunes 84 casos nuevos de coronavirus y tres muertos desde el domingo. Asturias se ha convertido en la primera comunidad autónoma española libre de coronavirus al cumplir dos semanas sin nuevos contagios. Aunque ni siquiera allí la crisis pueda considerarse finalizada, su evolución supone una noticia esperanzadora para otros territorios que luchan contra los rebrotes que están volviendo a aparecer en nuestro país. Mientras tanto, la Unión Europea va a cerrar este martes la restringida lista de países de los que se permitirá la entrada de turistas. Yo soy David Sánchez y esto es Conexión Mundial desde España. Conexión Mundial es Colombia. Aquí Colombia. 3.274 casos y 117 fallecimientos en las últimas 24 horas, de las cuales 45 ocurrieron en el Departamento del Atlántico a causa de COVID-19, confirmándose que este concentra los decesos a nivel nacional, mientras sigue reportando alto número de contagios. Con este reporte, el total nacional de afectaciones llega a 95.043, mientras que los decesos son 3.223. En cuanto a los recuperados, el país ya registra 39.954, después que en el último reporte se informara que 1.674 personas más superaron la enfermedad. Suspender la venta presencial de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones en todos los establecimientos de comercio, considerados como de grandes superficies para los próximos días sin IVA, 3 y 19 de julio, ordenó el Gobierno Nacional. No obstante, la decisión de aplicar o no las recomendaciones del Gobierno será de cada uno de los mandatarios locales y regionales, es decir, de alcaldes y gobernadores. Por violar cuarentena obligatoria, en el pasado puente festivo, fueron sancionados 1.923 conductores que no hacían parte de las excepciones del decreto presidencial. Además, se inmovilizaron 650 vehículos por transitar por sitios prohibidos y restringidos por la autoridad competente. También se sancionó a 48 conductores por movilizarse bajo los efectos de alcohol, cuyas licencias quedaron a disposición de los organismos de tránsito para que determinen las sanciones a que haya lugar. Desde Colombia, en Conexión Mundial, soy Carlos Alberto Lenis García. Gobierno expide circular para regular días sin IVA. Ventas serían virtuales. Hermanos de los alcaldes y los gobernadores, quedó la responsabilidad de suspender la venta presencial de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones durante los días sin IVA. Así lo establece una circular externa de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y del Interior. A través de la norma, el gobierno hace un llamado a los mandatarios locales para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, hagan respetar las medidas sanitarias preventivas y de control que se vienen implementando en el marco de la emergencia por el COVID-19 el próximo 3 y 19 de julio, jornadas del día sin IVA. Del mismo modo, para evitar aglomeraciones o congestión en las plataformas virtuales, las autoridades territoriales podrán fijar franjas horarias para la comercialización de determinados productos y objetos, establecer horarios del género o cédula para los compradores o permitir la operación de los establecimientos comerciales 24 horas. Es de recordar que, en la anterior jornada, y pese al buen balance de los comerciantes, las críticas fueron casi unánimes. Los gremios manifestaron que, un país que ha hecho tantos esfuerzos por mantener contenido la COVID-19, no puede controlarse, menos aún debido a una estrategia mal pensada desde el mismo gobierno que, noche tras noche, insiste en que debemos cuidarnos. Desde Colombia, y con mucho gusto, soy Juan Carlos Muriel, para Conexión Mundial. ¿Cómo se movió y hacia dónde se dirige la nube de langostas que amenaza con arrasar cultivos en cuatro países de Sudamérica? La plaga se desplaza por Argentina, Paraguay, Brasil, y en horas llegará a Uruguay. Está constituida por insectos que pueden recorrer hasta 150 kilómetros por día y se alimentan de cereales, pastos y otras gramíneas. Y es tiempo del deporte. Conexión Mundial es Air Sports. Aquí, Nueva York Air Sports. La escudería Mercedes de Fórmula 1 anunció que sus monoplazas serán negros en lugar de plateado durante esta temporada en una declaración contra el racismo y la discriminación en todas sus formas. La base de los coches del británico Lewis Hamilton y del finlandés Valtteri Bottas serán totalmente negras, uniéndose al movimiento Black Lives Matter que se desató en las últimas semanas después de la muerte por asfixia de George Floyd en los Estados Unidos, víctima de la violencia policial. Mercedes se afrontará el 2020 con la promesa pública de mejorar la diversidad dentro del equipo y con una declaración contra el racismo y todas las formas de discriminación, en donde incluirá la frase En racismo termina con el racismo en el halo de sus monoplazas y exhibirá igualmente la etiqueta numeral We Race As One Corremos como uno en los espejos del W11 La Liga Española entra en su etapa final con seis fechas restantes para finalizar el campeonato Esta jornada 33 tendrá uno de los partidos más interesantes en la recta final con Real Madrid líder como primer espectador Barcelona segundo en la clasificación que recibe en su casa al Atlético de Madrid tercero en la general, será un partido clave para definir al próximo campeón de la competencia El partido, que se jugará en el Camp Nou, es especial luego de que el conjunto merengue quedara como el único líder de la liga tras disputarse la fecha número 32 Los dirigidos por Quique Setién saben de lo importante que es ganarle al equipo colchonero pues de no ser así y con un calendario sin mayores preocupaciones para el Real Madrid significaría dejarle la vía libre al club blanco para que se quede con el trofeo de la temporada en el fútbol español La idea de ganar el quinto Tour de Francia tiene al británico Chris Froome pensando mucho por estos días en los que se habló de su posible partida del equipo Ineos pero ya el ciclista tomó una decisión antes del Tour de Francia y así terminar con las especulaciones Definitivamente Chris se queda en la escuadra británica y de igual manera se supo que ya le comunicaron los dirigentes que contarán con él el próximo Tour de Francia por lo que la novela de Froome al parecer ha terminado por el momento El técnico colombiano Jorge Luis Pinto será el nuevo entrenador de la selección de Emiratos Árabes según confirmó la federación de ese país La Asociación de Fútbol ordena a la Secretaría General que complete los procedimientos de contratación del colombiano para asumir la tarea de entrenar al primer equipo nacional para el próximo periodo Pinto cuyo último equipo fue millonario ya había adelantado que estaba en tratativas pero este lunes se confirmó que será el nuevo entrenador con el objetivo de buscar la casilla al Mundial de Qatar 2022 Cada vez que el australiano Nick Kyrgios observa algo contraproducente en cuanto al COVID-19 lo manifiesta y así sucedió de nuevo tras percatarse que el alemán Alexander Sverev había publicado un video celebrando una fiesta en un bar lleno de gente en vez de cumplir con la cuarentena que había prometido tras participar en el Adria Tour El jugador germano había dado negativo en las pruebas tras el torneo pero no cumplió su promesa de confinarse a lo que Kyrgios, tras ver el video en cuestión, no dudó en lanzarle un duro mensaje en Instagram Dios mío, me siento enojado con el mundo del tenis de verdad ¿Cómo pueden ser todos tan egoístas? No seas cara dura, Sverev, da ejemplo Finalizó Kyrgios en su cuenta de Instagram Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez Conexión Mundial, Nueva York Conexión Mundial Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión Aquí Bolivia La Asociación de Bancos Privados del país se adhiere a la campaña Demos de Corazón Hoy Santa Cruz no necesita organizada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo Departamento de Santa Cruz Lo hace con una donación económica para el Centro de Recuperación de Pacientes con COVID-19 que se habilitará en precios del campo ferial internacional de Facebook Cruz El Poder Ejecutivo promovió la ley que restablece la devolución parcial del 12% de los recursos confiscados desde el año 2015 a los municipios y universidades por concepto de impuesto directo a los hidrocarburos Estos deberán ser distribuidos para la salud en combate al COVID-19 El presidente del Tribunal Supremo Electoral anunció que va a presentar un proyecto de ley a legislativo controlado por el anterior partido de gobierno para anular la asignación de recursos para la campaña electoral de los partidos rumbo a los comicios del 6 de septiembre y destinarlos a aplicar medidas de bioseguridad en todas las etapas del proceso electoral La Asamblea Legislativa Publinacional convocó para hoy en la tarde a una sesión plenaria para analizar la ley que reduce en 50% los artilleros de inmuebles, establecimientos comerciales e industriales y condonar el 50% restante Soy Juan Carlos González en Conexión Mundial desde Bolivia Estamos al aire en Conexión Mundial Aquí Bruselas Varios países de Europa retoman medidas de reconfinamiento Portugal, Italia y España El número de infectados aumenta de nuevo en el sur de Europa Portugal, por ejemplo, acaba de tomar medidas de reconfinamiento en algunos barrios de Lisboa Los habitantes de 19 municipios de Lisboa no podrán salir de casa sino solamente hacer las compras ir al trabajo o consultar un médico Máximo 5 personas en estas zonas El COVID no ha desaparecido y no desaparecerá mientras no haya un medicamento o vacuna y que todos no sean vacunados ha declarado Antonio Costa primer ministro portugués no podrán salir En cuanto a los comercios netamente los cafés deben de cerrar a las 8 de la noche Los que no respeten esta norma podrán sufrir multas En Italia la Armada ha desplegado a varios militares cerca de Nápoles En España Aragón han localizado de nuevo en 27 casas de reposo y han prohibido las visitas Son medidas muy fuertes pero es por el bienestar de todos Para Conexión Mundial Este fue el informe de Alejandro Gordillo desde Bruselas, Bélgica Una nueva jugada política en Alemania Angela Merkel Canciller alemana que tenía su imagen desmejorada hasta que llegó el coronavirus y tuvo que sacar a relucir nuevamente su fortaleza y hacer gala de su doctorado en química cuántica La canciller alemana tomará el timón de la Unión Europea al asumir mañana su país Alemania la presidencia rotativa del Consejo Europeo tal como ocurrió en el primer semestre de 2007 cuando apenas llevaba dos años en el poder Esta vez luego de que anunciara que no se va a presentar a una reelección en 2021 Así el mando de la Unión Europea será su última batalla en las arenas políticas El contacto se origina ahora desde Venezuela Aquí Venezuela Pescadores del Estado Nueva Esparta visualizaron este domingo cuatro orcas regias e imponentes en la punta de Cabo Negro de Manzanillo A raíz que pacientes con diagnóstico positivo de COVID-19 se han dado a la fuga en diferentes entidades del país le fue conferida la potestad a cuerpos policiales para buscarlos detenerlos y trasladarlos hacia el centro de salud que corresponda La superintendencia de instituciones del sector bancario ordenó la suspensión de actividades bancarias por agencias en las regiones donde continúa la cuarentena radical por COVID-19 La vicepresidenta Delcy Rodríguez ratificó en una entrevista que el Esequibo es territorio venezolano tal como se establece en el Acuerdo de Ginebra de 1966 El Ejecutivo Nacional reportó doscientos treinta y tres nuevos casos de COVID-19 y cuatro fallecidos en las últimas veinticuatro horas para un total de cinco mil quinientos treinta contagios y cuarenta y ocho defunciones a nivel nacional Soy Adiz Ojeda para Conexión Mundial desde Venezuela Aquí Londres El gobierno británico ha anunciado que cerrará las playas si los ciudadanos continúan ignorando el distanciamiento social Así lo ha advertido Matt Huncott ministro de salud después de que miles de personas invadieran las playas durante los días de calor que se está viviendo en Gran Bretaña esta semana En Inglaterra que ayer vivió su día más caluroso las redes sociales se llenaron de imágenes con auténticas aglomeraciones en las playas de Vermont Brighton o Desert entre otras Ante esta situación el gobierno teme una segunda ola de contagios por coronavirus incluso el miembro del parlamento británico por Vermont Tobias Heldot aseguró que el contado recibió quinientos a mil visitantes en un solo día según el MP esto equivale a la misma cantidad de personas que viven en todo el contado de Desert soy Edward Andrés Ortega Conexión Mundial desde la capital británica Londres Inglaterra con permiso Conexión Mundial integra todas las noticias en una sola red virtual Aquí Perú El Perú se aproximó este domingo a los doscientos ochenta mil casos positivos y más de nueve mil trescientos muertos por coronavirus ubicando al país sudamericano como el sexto en el mundo y segundo en Latinoamérica con más infectados Según el Ministerio de Salud en las últimas veinticuatro horas se reportaron tres mil cuatrocientos treinta nuevos casos con lo que el total de contagiados subió a doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos diecinueve desde que se reportó el primero en el país el pasado seis de marzo En cuanto a los fallecidos se registraron ciento ochenta y dos nuevos decesos aumentando el número de muertes a nueve mil cuatrocientos diecinueve a pocos días del fin de la cuarentena general Las nuevas cifras coincidieron con la divulgación de una encuesta que refleja que el cincuenta y ocho por ciento de los peruanos cree que la cuarentena general de marzo debería continuar Perú superó recientemente a España e Italia en la cifra de contagiados por el coronavirus Soy María Aquilina Vidal para Conexión Mundial desde Perú Conexión Mundial es México Aquí México El subsecretario El subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio dijo que los estados que fueron golpeados por la pandemia ligados al turismo ya tocaron fondo en mayo y ya comienzan a recuperar empleos Respecto a este tema el titular del Ejecutivo Federal señaló que el próximo miércoles precisará el número de plazas de trabajo que se perdieron en el mes de junio El estado de Nuevo León sancionará con cárcel a quien contagie COVID con dolo La reforma al código penal contempla una pena de tres meses a tres años de cárcel José Antonio Yepes líder del cártel de Santa Rosa señala que la muerte de los tres policías fue por detener el vehículo que su madre había abordado al salir del Cerezo de Puentecillas en Guanajuato El canciller Marcelo Ebrard informó que se busca obtener financiamiento para el desarrollo de cuatro proyectos y ayudar en la búsqueda de la vacuna contra el COVID-19 México llega a los doscientos veinte mil contagios y veintisiete mil decesos por COVID Soy Alberto Bautista Conexión Mundial desde Tabasco, México Y desde Conexión Mundial te invitamos a disfrutar AIR Soundtrack escenario virtual de las estrellas Conectate a las diferentes emisoras afiliadas al sistema AIR y disfruta de los mejores artistas Te recordamos también que podés escuchar las señales principales de la alianza en www.alianzainternacionalderadio.com Y nos quedamos en el norte Conexión Mundial ahora es Estados Unidos Aquí Estados Unidos Las playas del condado de Los Ángeles estarán cerradas al público durante el fin de semana del cuatro de julio en un esfuerzo por evitar grandes reuniones que puedan propagar el coronavirus anunciaron funcionarios de la salud El anuncio se produjo un día en que el condado anunció dos mil novecientos tres nuevos casos del COVID-19 y advirtió que el número de casos pronto podría abrumar a los hospitales del área Debido al aumento de los casos todas las playas del condado se cerrarán nuevamente temporalmente este fin de semana del 3 al 6 de julio dijo la supervisora del condado Janice Han en su página de Twitter y ciento cuarenta y tres personas dan positivo del COVID-19 en la Universidad de Georgia El Centro de Salud de la Universidad de Georgia dijo este lunes que ciento cuarenta y tres miembros de la comunidad incluidos estudiantes y personal han dado positivo por COVID-19 La declaración detalló que esto incluye a las personas que realizaron las pruebas en el centro de salud de la universidad así como a las personas que fueron evaluadas en otros lugares y reportaron resultados a la universidad Y Arizona ordena a bares, gimnasios y teatros que cierren durante treinta días El gobernador de Arizona Doug Ducey ordenó el cierre de bares, gimnasios, cines y parques acuáticos al menos durante treinta días a partir de ayer en la noche Esto ayudará a aliviar el estrés en nuestro sistema de atención médica y dará tiempo para que las nuevas transmisiones disminuyan Escribió al mandatario en Twitter añadiendo que las próximas semanas serán difíciles No volveremos a la normalidad en el corto plazo Ducey Además, informó que los eventos de más de cincuenta personas están prohibidos en el estado por lo que invitó a la ciudadanía a celebrar el 4 de julio de manera responsable este fin de semana quedarse en casa evitar reuniones más grandes y usar una mascarilla al salir Arizona reportó más de siete mil seiscientos casos nuevos en los últimos tres días y ayer lunes alcanzó un nuevo récord de hospitalizaciones con dos mil setecientos veintiuno Y la ciudad de Miami Beach hará obligatorio desde hoy martes el uso de mascarillas para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 Cualquier persona que no use una cubierta facial está sujeta a una multa civil de cincuenta dólares según un comunicado de la ciudad Además, a partir de ayer lunes en la noche todos los establecimientos con licencia para servir bebidas alcohólicas deben dejar de servir licores en el lugar entre las doce, uno y seis de la mañana todos los días Yo soy Estefania Álvarez Torres en Conexión Mundial Estados Unidos Aquí República Dominicana desde ayer lunes en este país el presidente Danilo Medina ha suspendido el toque de queda y el confinamiento que se venía prolongando desde el pasado diecinueve de marzo todo esto debido a que el próximo domingo cinco de julio se estarán realizando las elecciones extraordinarias para presidente cámara de representantes y diputados De otro lado el Ministerio de Salud ha dado a conocer el nuevo boletín del COVID-19 Rafael Sánchez ha dicho que las muestras procesadas en el día de hoy llegan a ciento cuarenta y ocho mil doscientos ocho confirmados por el PCR treinta y un mil ochocientos dieciséis setecientos treinta y tres son las muertes trece mil ochocientos tres personas activas ciento dieciséis mil trescientos noventa y dos descartados doscientos cinco personas en la unidad de cuidados intensivos para una tasa de letalidad de dos punto treinta por ciento Diego Fernando Omar Holanda Conexión Mundial República Dominicana Informativo Conexión Mundial Aquí Chile La Oficina Nacional de Emergencia declaró ayer alerta roja por evento meteorológico en la provincia de Valparaíso Las precipitaciones en la zona dejaron derrumbes e inundaciones en diversos sectores Por su parte el intendente de Valparaíso Jorge Martínez manifestó que al menos doscientas casas están afectadas con distintos tipos de daños dejando más de seiscientos damnificados En cuanto a la región metropolitana unos treinta y un mil hogares estarían sin energía eléctrica y habrían unos veintinueve puntos críticos en la región con anegamientos de paso nivel y caída de árboles que interrumpieron el tránsito esto último en Pirque y Paine Y en la región del Maule ciudadanos captaron la formación de una tromba marina en Iloca como una de Licantén provincia de Curicó El fenómeno generó gran impacto y según los primeros reportes el torbellino no habría salido del mar por lo que su paso no dejó daño directo en la localidad En cuanto al coronavirus Chile es la séptima nación del mundo con más casos registrados alcanzando dos ciento setenta y cinco mil novecientos noventa y nueve contagiados mientras que cinco mil quinientas setenta y cinco personas con resultado PCR positivo han perdido la vida por culpa del virus a pesar de las cifras y después de tres meses desde que llegó el COVID diecinueve en el país hay veintiún comunas que no han presentado ningún caso oficial algunas de difícil acceso y con alto nivel de aislamiento otras cerca de urbes pero que han logrado mantenerse a salvo general lagos en el norte Timauquel y la Antártica en el sur extremo y Juan Fernández en el territorio insular han estado alejados de los contagios pero zonas como Bichuquén en el Maule o Camarones en Arica estando cerca de grandes ciudades tienen cero casos registrados soy Jorge Hernández Conexión Mundial desde Chile aquí Uruguay juegos sin amontonarse y mochilas desinfectadas para empezar de nuevo así niños y jóvenes volvieron a las aulas miles de alumnos volvieron a clases presenciales en centros educativos de Montevideo el área Metropolitana y Rivera y ahora solo resta incorporarse 33 un grupo de 15 niños juega en ronda cambiar de lugar cada vez que cruza la mirada con el del frente el contacto no está permitido así como tampoco el uso de juegos del patio es medio aburrido pero está no dejan hacer nada lamentó Juan aunque está contento de volver a la escuela y ver a sus amigos en el patio las maestras están asombradas de la energía de los niños hasta los más tímidos se animaron a dar notas de prensa somos famosos exclamó el mismo niño ante la presencia de cámaras y micrófonos mientras en la mañana del pasado lunes su clase de quinto año de la escuela 72 del barrio Malvin inició su recreo a las 10 de la mañana hasta el presidente luis lacalle debería estar con nosotros dijo uno de los niños como está establecido por el protocolo de ane desde fines de mayo los grupos están divididos a la mitad soy papo santana conexión mundial a ir hasta aquí conexión mundial nos reencontramos mañana a partir de las ocho hora de nueva york en la alianza internacional de radio y por supuesto en las diferentes estaciones de la alianza que sigan todos muy pero muy bien y en casa darío buen resto de jornada para vos y como siempre para todo el equipo gracias estela que tengas un excelente resto de jornada vos también y naturalmente quienes nos escuchan en todo el mundo técnicamente ya estamos en la mitad del año mañana primero de julio comenzamos a vivir la segunda mitad del año 2020 la primera la vivimos como pudimos aprendiendo sufriendo y también dando un mensaje de esperanza es un primer semestre que no vamos a olvidar porque es cuando nació conexión mundial y realmente eso nos marca profesionalmente a los dos tanto a vos como a mí y al resto de nuestros corresponsales que están distribuidos en todo el mundo será entonces hasta mañana primero de julio del año 2020 esto fue conexión mundial la verdad sin fronteras conexión mundial informativo para estar bien informado conéctese a la plataforma noticiosa triple W punto alianza internacional de radio punto com los periodistas del sistema AIR desde cientos y cientos de emisoras alrededor del planeta conexión mundial la verdad sin fronteras AIR es noticia